¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que le pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que quiere la guaya DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca 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 What the fuck? Embu, embu, embu Embu, embu, embu ¿Dónde está la osa extremidad? Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¿Dónde está la osa extremidad? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que la pone el boca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone el boca ¿Dónde están las actividades? 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 ¿Dónde está las actividades? Valdene 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 Ven Cómo Valdene Valdene Just to En Coo Le bien Cómo Qu Cu Mu WTF TOMA WTF Donde esta la osa crémida Toma, toma, toma Donde esta la osa crémida Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las actividades? 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 Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde están las actividades? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!